Como le cantaré al Señor, como le cantaré, como le cantaré al Señor, hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar, él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. Como le cantaré al Señor, como le cantaré, como le cantaré al Señor, hombre de barro soy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia celebra a San Martín de Porres, santo peruano dominico. Recordamos a nuestra parroquia de Santa Rosa y San Martín de Porres, aquí en San Cristóbal. Y también, pues, a los padres dominicos que tienen en él un ejemplo de vida. Ofrecemos esta Eucaristía, entre otras cosas, por la acción de gracias por los 30 años de vida matrimonial de William Peñalosa y Liesa Contreras, por el Padre Roger Cáceres en su cumpleaños. Yolanda de López, Ana Romelia Colmenares, el Padre Carlos Luis Hernández, Carlos Ramón Galavís Cárdenas y el Doctor Mancipe, quien fuera director de uno de los servicios del Hospital Central, quien murió ayer. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad de mi Señor. ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos, Señor Dios nuestro, que has querido conducir a San Martín de Porres por el camino de la humildad a la gloria del cielo, concédenos la gracia de seguir sus ejemplos para que merezcamos ser coronados con Él en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios Alabemos juntos al Señor Alabemos juntos al Señor Le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles, los pobres se comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan, su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor Porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos, y sólo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor Mi descendencia lo servirá, y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Alabemos juntos al Señor Junto a ti, Jesús, besaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me quedaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas Cuando llegó la hora del banquete mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse Uno le dijo Compré un ternero y necesito ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro le dijo Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro más le dijo Acabo de casarme y por eso no puedo ir Volvió el criado y le contó todo al amo Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado le dijo Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar Entonces el amo respondió Sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan Y que llenen mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados Participará de mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús La iglesia hoy recuerda a un santo que es muy querido en América Latina Por supuesto en Perú Pero en muchas partes Cuando era niño Recuerdo que lo Lo llamaban Fray Escoba Que era el título de una película Sobre la vida de San Martín de Porres Porque su gran oficio Era el de Bueno, la atención, el cuidado, la limpieza Del monasterio donde vivió allá en Lima Y A mí siempre me llamó la atención Dos o tres cosas Una de ellas es que Era la primera vez siendo niño Que veía Un latinoamericano Ya sabíamos de De Santa Rosa De Santa Rosa de Lima En segundo lugar Un pobre Porque siempre estábamos acostumbrados A que los santos nos lo presentaban como gente De la clase acomodada Y que además Era hijo natural Mulato De un español con una negra Con una persona afroamericana Y por eso fue una de las razones Por la que no accedió más allá Hubiera podido ser un tremendo sacerdote Pero no pasó de ser hermano lego Porque no llenaba las condiciones Del momento Porque incluso dentro de la sociedad Y de la iglesia Pues había mucha discriminación Pero en esa figura tan sencilla Tan pobre Tan limitada En el tiempo Pero que se engrandeció Nosotros encontramos reflejado Dos cosas Que hoy la palabra de Dios nos dice La figura de Cristo Cristo Como nos dice la primera lectura En el himno De la carta a los filipenses Cristo se hizo pequeño Se hizo pobre Se rebajó Porque era Dios O es Dios Y se dejó su condición divina Para ser la condición humana Y entonces En la miseria De la humanidad Dominada por el pecado Se encarnó Y se encarnó para qué Para darnos la salvación Que luego realiza Como nos lo dice el mismo Cántico De la carta a los filipenses Bueno Con la glorificación De la resurrección Y eso fue lo que hizo San Martín de Porres Hay que ver los desprecios Que le hicieron Y sin embargo Era el hombre De la oración Y la tradición Nos cuenta de que Él con el famoso La famosa talla del Cristo Que todavía permanece Allá en el convento En el monasterio De Lima Que hablaba con frecuencia Y hablaba de tú a tú Hablaba de tú a tú Porque él estaba hablando El pequeño Al que se había empequeñecido E incluso Algunos de sus Biógrafos dicen Que en algún momento Le evitó Para poder hablar Cara a cara Con el Señor Y de qué le hablaba De sus cosas Pero le hablaba También de la gente De la salud Que quería Que le dieran A alguna persona O de tantas cuestiones Pero En él Se hizo realidad La doble condición De la que nos habla Ese himno De 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 la carta a los filipenses En En el En el negrito En fray Escoba Como le solíamos decir En mi época de niño Pues Está La pequeñez Que se engrandeció Con la santidad Así como Cristo Se hizo pequeño Y resplandeció Con la gloria De la resurrección Así Aquel hombre pequeño Humilde Discriminado Que no pudo llegar Más allá Sencillamente Porque era hijo natural Y era negro Mulato En lo Desde su pequeñez Aprendió a ser santo Y en la segunda Idea Es que Él No fue de los que huyó Cuando Como nos dice El evangelio de hoy El Señor Invitó al banquete Todo el mundo Salió A Bueno yo tengo una excusa Yo no Si yo tengo Voy a ver No yo no puedo ir Al banquete tuyo Y sin embargo Este negro Fray Escoba Pues si Fue capaz De ir Y aceptar Entrar en el banquete Del reino Porque Que se necesita Para entrar en el banquete Del reino Muy pocas cosas Una de ellas La más importante Es la fe Por supuesto Pero una fe Abierta al amor Hacia Dios Y hacia los demás Pero una fe Llena de sencillez Y la sencillez Que significa Sabiduría Y la sabiduría Que cosiste Que uno no se enrolla La verdadera sabiduría Es aquella Que nos permite Abrir nuestra mente Nuestro corazón Empezando por mi mismo Pero todos nosotros Tenemos esa tendencia A ser necios A ser enrollados En cambio El que es sencillo Si bueno Mira tengo Algo que hacer Voy a llegar Cinco minutos Más retrasado Pero llego Ah no Pero es que para mi Más importante Son las yuntas De bueyes Para mi Lo más importante Son las otras cosas Etcétera Y eso sucede Muchas veces Dentro de la gente Que Que bueno Que está a nuestro alrededor Y que se dice Gente de iglesia Mira Te invito Al banquete del reino Y el banquete del reino Implica La preocupación Por los demás El perdón De los demás La reconciliación Con los demás Y entonces Ahí empezamos A tener Escusas No yo no puedo Reconcíliarme Con ese señor Con esa señora Yo no puedo Perdonarlo Yo no puedo Participar En ese banquete Yo no puedo ¿Cómo voy a yo A estar atendiendo A la gente Pobre O a la gente Que se está yendo No si yo tengo Dignidad Hoy Este ejemplo De Fray Escoba San Martín De Porres Nos permite A nosotros Tres cosas Una Recordar En ese ejemplo Que nosotros También estamos Llamados A rebajar Nuestra dignidad Hacerla pequeña No rebajarla En el sentido De menospreciarla Sino de hacernos Lo más pequeño Para engrandecernos Con la gracia De Dios En segundo lugar Aceptar Y permanecer Aceptando La invitación Al banquete Del reino De Dios Y en tercer lugar Como lo veíamos El domingo pasado Ser santos Y ser santos Significa actuar En el nombre De Dios Y para actuar En el nombre De Dios Nosotros tenemos Una gran ventaja Todos los días Como es Escuchar la palabra Que es pan De vida eterna O participar En la Eucaristía Que es pan De vida eterna Hay mucha gente Que a veces Se angustia Ay monseñor Yo no pude recibir La comunión sacramental Es verdad Porque no podemos Llegar a todos Y no solamente En estos tiempos De pandemia Pero el Papa Benedicto XVI Nos dijo una cosa Que ha pasado Desapercibida Y que le tenemos Un poco de miedo Porque a la hora De la verdad También El comulgar El cuerpo de Cristo Sacramentalmente Nos lleva A grandes compromisos Porque también Podemos comer Comulgar Con la palabra De Dios Y esa es la verdadera Comunión espiritual La que hace realidad La palabra Se hace realidad En la Eucaristía Pero es pan De vida eterna Si nosotros Nos dejamos llevar Por la palabra De Dios Seremos como San Martín de Porre Gente alegre Gente sencilla Gente capaz De reconocer Su pequeñez Para manifestar La grandeza De la santidad De Dios Amén Con la intercesión De San Martín De Porres Presentamos ahora Nuestras peticiones Por la Iglesia Universal Para que en todo Momento Pues Anuncie Con decisión El Evangelio De la pequeñez De Jesucristo Y de la grandeza De su resurrección Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Diosesana Para que en estos días Que reabrimos Los templos materiales Habiendo permanecida La Iglesia Siempre abierta Lo hagamos No por un hecho Protocolar Sino porque Verdaderamente Queremos seguir Desde esa experiencia Manifestando que somos Una Iglesia en salida Que anuncia la verdad Roguemos al Señor Por todos aquellos Que ofenden A los más pequeños Por todos aquellos Que menosprecian La dignidad humana Por todos aquellos Que torturan Y matan A los que no piensan Como ellos Para que su corazón Se convierta Roguemos al Señor Por todos aquellos Que inventan Falsos positivos Y desvirtúan La verdad Aquellos que Han hecho creer Que el Papa Ha dicho cosas Contrarias a la doctrina De la Iglesia Para que también Sean convertidos En su corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Por todos los que sufren Por todos los que Están padeciendo Tantas penas Espirituales Corporales Materiales Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros Difuntos En especial Los que recordamos En esta Eucaristía Que Dios les conceda La plenitud del Reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor A ti oh Dios Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Con el vino y el pan Te ofrecemos el fruto De nuestro trabajo La esperanza La fe Y el amor Que nos hace sentirnos hermanos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a estos mangos Este sacrificio Para dar la base De la gloria De los hombres Para dar el bien En toda su santa iglesia Acepta Señor Estos dones Que como siervos tuyos Presentamos en tu altar Para celebrar la fiesta De San Martín de Porres Y concédenos que libres De los obstáculos del mundo Sea tu nuestra riqueza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios De justo y necesario En verdad De justo y necesario Que te alaben Señor Todas tus criaturas Del cielo y de la tierra Y al recordar a los santos Que por el reino de los cielos Se consagraron a Cristo Celebremos la grandeza De tus designios En ellos recobra el hombre La santidad primera Que de ti había recibido Y gusta ya en la tierra Los dones reservados Para el cielo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno se está del cielo Y la tierra De su gloria Osada en el cielo Osada en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Osada en el cielo Osada en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda A tus hijos José Agapito Victoria Mario de Jesús José Raúl José Saturnino María Mireya Elena Máximo Feliza Alberto Yolanda Ana Romelia Carlos Ramón Carlos Ruiz Sacerdote A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles San Martín de Porres Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que Con sencillez Podemos Llegar a ser Santos Y lo podemos Ser también Porque somos Hijos de Dios Recordamos Diciéndolo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero 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 de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Decimos todos, con la certeza La certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, presente en la Eucaristía. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre. Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor. Amén. En la historia de la vida apareció Un hombre del cual todos hablaban, era negro y mulato le llamaban, y su voz era la voz de los sin voz. Era negro y mulato le llamaban, y su voz era la voz de los sin voz. Martín, Martín, Martín 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 de Porres se llamaba a quien Dios escogió para su misión. Martín 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 Nos mantengas siempre en tu amor y lleves a tu perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que vuelva Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Encomendamos a todos los padres dominicos, a las hermanas dominicas de nuestra diócesis y de todo el mundo, a la parroquia San Martín de Porres y Santa Rosa, aquí en San Cristóbal, a la Maternal Protección de la Virgen María, que ella también nos ayude, ella que fue considerada la esclava del Señor, la pequeñita del Señor, para que Dios hiciera grandes maravillas. Que ella nos sostenga con su intercesión, decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ya tú eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchas personas nos han escrito, nos han llamado, pidiéndonos, preguntándonos si a pesar de la apertura de los templos, vamos a seguir transmitiendo la Eucaristía aquí en otras parroquias. Entonces, les hemos dicho que sí, porque no todos podrán asistir. Quizás ahora haya, ya se les avisará con tiempo, si así es, un ajuste en los horarios. Pero todos podemos tener la seguridad de que no solamente la celebración, sino otras oraciones, otras jornadas de estudio, de reflexión, los mensajes, no se van a parar. Todos los contrarios, hemos aprendido que podemos llegar todavía mucho más allá. De manera pues que les agradecemos esa preocupación, y esa también es porque para nosotros es una voz de estímulo el que nos digan que tenemos que seguir. Mañana pues se comenzará la apertura de los templos paulatinamente. Yo les pido que cumplamos todas las directrices. Los sacerdotes, los laicos, las religiosas. No todas las capillas se pueden abrir, porque hay algunas capillas que sí, bueno, solamente con las monjitas ya se llena. Entonces, que se mantenga allí, bueno, solamente para el culto privado. Y lo mismo, hay algunas parroquias, ya me han indicado, sobre todo en la zona de frontera, que tienen que hacer unos ajustes, porque allí hay toque de queda desde las 4 de la tarde o 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Entonces, hay que jugar un poco con esos horarios. Cada parroquia organiza lo suyo. Ahora bien, si en alguna parroquia no están todas las medidas, pues la mayor parte de las medidas, por favor, el guardar la distancia personal, el aseo, el lavarse las manos, el tapabocas. Ahora, aquella persona que no lleve tapabocas, después no se ponga brava porque no le dejaron entrar en la misa. Vamos a tener disciplina. Si en alguna parroquia, por ejemplo, no caben sino 10 personas, 10 personas. Yo sé que es un número irrisorio el que estoy diciendo, pero hay comunidades parroquiales. Por ejemplo, hay una parroquia donde la iglesia es muy pequeña y el padre me ha dicho, lo voy a celebrar la Eucaristía en la calle, perfectamente lo puede hacer, siempre y cuando llene también las condiciones. Ahora, que no tengo, ¿cómo se llama esto? El termómetro, que no tengo, me falta aquello. Eso no es razón para no abrir la puerta. Teníamos tiempo para haberlo pensado. Y busquémonos, ayudémonos mutuamente en todos estos avatares que son nuevos. Pero el próximo viernes tendremos todo el día a disposición del Santísimo, a la hora que convenga para todas las parroquias. Y también le he pedido a los sacerdotes que ese día dediquemos especialmente a la confesión, a aquellas personas que lo requieran, pero siempre guardando un metro y medio de distancia, porque tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Cuidarnos, nosotros los sacerdotes, pero cuidar a los demás. Porque a lo mejor a nosotros no, pero nos podemos servir de vectores si no llevamos el tapabocas, la máscara y si no guardamos las distancias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre a manifestar que siendo pequeños hemos sido engrandecidos en Jesucristo, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, que confían siempre en Dios.